¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso Eso ahí Vámonos Eso El pie, saca el pie, saca el pie Saca el pie, mira, saca el pie Eso 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 Ese Pon el ya, pon el ya, suave, pon el ya Esa Eso es lo que teníamos Vamos Vamos A la cosa A la cosa, a la cosa A la cosa A la cosa A la cosa, a la cosa ír ¡Vamos, flaco! ¡Porte bien! ¡Ya vea! ¡Dale de lejos! ¡Vamos, poli прос10! ¡Vamos, poli прос10! ¡Vamos, poli risas! ¡Formado! ¡Vamos! ¡Feremos! ¡Vamos, poli risas! ¡Vamos, polio倒es! ¡Tú los remanes! ¡En serio os da la zona! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos, lene, que te metes acá ¡Pone ya! ¡Pone ya eso hoy! ¡Pone ya eso hoy! ¡Ponja distancia y pone ya! ¡Ah! ¡Eso hoy! ¡Síguelo! 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 ¡Preparate! ¡Preparate! ¡Vamos! No se atrasó con él. Sigaña, sabe, échale. Esa. Un golpe vamos allá,plain, lo suckedan. Ya menos de pulgar. Diles, duele el paso. Tiene cierto bosses No lo ve Libro, no lo ve. Cómo afrontan de que está ganando ¡Oh! Va ainstigtar un gol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí! ¡Somos muy chiquitos, compadre! ¡Suscríbete! ¡Eso sigue ahí! Sigue ahí mismo, vamos. Sigue ahí mismo, vamos. Sube la mano, sube la mano. Eso. Abajo también, mete, mete abajo. Eso. Güey. Sigue, sigue. Sigue, ahí. Mételo abajo tú. Abajo. Eso. Sigue, sigue, sigue. Vamos abajo, tú te lo abajo. Tú te lo abajo. Eso. Con las dos abajo. Sí. Sí, ahí abajo. Tiene la boca. Lo que tú acá está bien, el loco de todo. Lo que tú vas a ver, loco de todo. Lo que pasa que es. Dale, pinta de todo. No, no, no. Ya, no, ya. Ya, no, ya. Ya, ya. 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 Yo, 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 yo. Ya, ya, ya. Yo, yo, yo. Mami, chemalo. Estamos ahí, ahí, a la mano. Venga, volado, Mara. Vámonos, Lesslie. Vamo suyo. Venga, volado. Vamos, chemalo. Venga, volado, guiño. Vamos, chemalo. Mueve el hombro. Mueve el hombro.